Porque tú lo pediste, cambiamos de fecha. Y es porque te queremos ver en el primer Congreso Iberoamericano sobre Investigación Educativa del Siglo XXI. Retos y desafíos desde la pandemia. Nos vemos en abril del año 2022 de forma presencial. Mantente atento a nuestras redes sociales para la publicación de la convocatoria completa. Podrás participar a través de una presentación oral o con un cartel en los que deberás dar a conocer los resultados de tu investigación sobre alguna de las temáticas que aborda el Congreso. Efectos del COVID-19 en la educación. Educación emancipadora y pedagogía crítica. Educación inclusiva, equitativa y de calidad. Tecnología e innovación en la educación. Educación e investigación desde la familia, el centro y la comunidad. Educación para el autocuidado y la sostenibilidad. Neuroeducación y manejo de emociones. Desafíos curriculares, evaluación y retroalimentación. Para más información envía un correo a congresos arroba unicepes punto edu punto mx. Te esperamos y recuerda, nosotros somos Unicepes.